El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Un profesional del hospital de campaña, el primero en vacunarse. Heraldo Leiva, un profesional del hospital de campaña, fue este martes el primer correntino en vacunarse con la Sputnik V, cuya campaña para cubrir a la población de riesgo inició a las 9, con la participación del gobernador Gustavo Valdés, quien también se aplicó una dosis. Es una vacuna confiable, tiene una eficacia del 92% luego de aplicarse la segunda dosis, dijo Valdés y destacó el trabajo del gobierno nacional en las negociaciones para la llegada del fármaco. Corrientes sumó 235 nuevos casos de coronavirus. Corrientes registró este martes 235 nuevos casos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, que indicó que el número de personas cursando la enfermedad llegó a 435. Además, en el hospital de campaña permanecen internados 112 pacientes con diagnóstico de COVID-19. Los micros de larga distancia ya pueden volver a funcionar en Corrientes. El gobierno de Corrientes informó que se habilitó el servicio de micros de larga distancia, pero con algunas condiciones. Las empresas deberán pedir una autorización y funcionar con el 80% de su capacidad. No permitirán transbordos, cada pasajero debe tener un PCR negativo y el permiso para ingresar a la provincia, indicó el litoral el director de transporte terrestre Armando Pérez Moviragui. Investigan el ataque a una conductora de TV de Corrientes. Las autoridades investigan un ataque sufrido en las últimas horas por la conductora de televisión Alba Grismado, quien debió ser asistida en el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes con heridas y contusiones en diversas partes del cuerpo. Lo que quiero es protegerme, le dijo la profesional a ellitoral.com.ar al confirmar que fue víctima de un ataque. Estas fueron las noticias del día, mantenete informado en ellitoral.com.ar